La búsqueda de nuestros niños no para, el colegio cuenta con voz, sigue todos los días, a todas las horas, buscando a los niños, niñas y jóvenes que no están estudiando. Hoy, nuestros recorridos han sido por los diferentes centros comerciales de Medellín. Hemos estado, por ejemplo, en Los Molinos, en Aventura, hemos estado recorriendo diferentes lugares de la ciudad, buscando a nuestros niños y a nuestras niñas. Les pedimos a toda la comunidad que nos ayuden, que todavía tenemos cupos en los colegios, que estamos garantizando ese derecho fundamental a la educación y vamos a estar desde la Alcaldía de Medellín, por indicación de nuestro alcalde, buscándolos a todos, porque la educación es el camino de las oportunidades para que nuestros niños y niñas puedan desarrollar todos sus talentos y capacidades. Gracias. 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 Gracias.